TN Autos en Expo Agro, la muestra más importante del agro argentino y cuando decimos agro decimos producción y decimos transporte, si decimos transporte obviamente estamos hablando de camiones y al hablar de camiones es inevitable pasar por acá por el stand de Iveco que tiene de todo. Bueno Iveco es una de las marcas que más camiones produce acá en la Argentina, es la marca líder en camiones nacionales y tenemos acá expuestos tres modelos, vamos a empezar de mayor a menor. Tenemos la línea Stralis Highway 440 por 440 caballos, el High Road de 360 caballos, camiones ya de cierto porte, camiones pesados que tienen, hacen un juego entre lo nacional y obviamente el tercer campeonato del mundo que consiguió la Argentina hace muy poquito, bueno por eso tiene este ploteo y las tres estrellas en el lateral y además fíjate hay un arco ahí ya que estamos con el tema futbolístico que se puede patear a ver si le embocas alguno de los huecos con la pelota, yo malísimo obviamente. Y después tenemos si caminamos un poquito más el caballito de batalla de Iveco, también hecho acá en Argentina, el modelo Tector ¿no? Este camión mediano con motor turbo diesel de seis cilindros, 300 caballos, un camión maniobrable, moderno, muy eficiente que además expone acá en Expo Agro la versión Auto Shift, es decir con caja automática o caja automatizada lo cual mejora la eficiencia y también el confort ¿no? Obviamente un conductor que no tiene que andar pasando cambios, bueno con esta caja Auto Shift. Y si me acompañas vamos al otro lado del stand, vení. Y acá está lo que te quería mostrar, los nuevos Tector 11 y 9, 11 x 11 toneladas, también 9 toneladas de peso bruto. Y también obviamente son de producción nacional, entonces de esta manera Iveco multiplica su oferta, pero con algo distintivo respecto de otros camiones de este segmento de los, podríamos decir, compactos livianos de uso urbano, interurbano, de reparto, que es que tiene la misma cabina que el Tector, que un camión más grande, entonces este camión no por ser liviano, no por ser compacto, va a perder confort en su cabina. ¿Lo ves más bajo? Claro, porque es otro chasis, no tiene tanta altura como el otro, pero la cabina es exactamente igual, con el mismo parabrisas y una distribución de asiento para el conductor y doble asiento para los acompañantes, entonces mismo nivel de confort que en el Tector más grande. Bueno, ¿y dónde está la diferencia con el Tector? Principalmente en el motor, porque mientras Tector y todos los camiones Iveco hasta el momento tenían 6 cilindros, motores de 6 cilindros en línea, este de 9 y 11 toneladas, más liviano, tiene un motor de 4 cilindros, más chico, de 4,5 litros turbodiesel, obviamente, con una potencia muy interesante de 190 caballos, que es este numerito que vemos acá, el 90 es por las 9 toneladas brutas y 190 por la potencia, ¿no? La misma ingeniería de motor que el 6 cilindros, pero con 4, y lo más interesante es que tiene un torque espectacular de 610 Nm a apenas 1.350 vueltas. Esto le garantiza un muy buen desempeño con entrega en baja, agilidad de marcha para un camión, ya te digo, como hablábamos recién, de tareas urbanas, interurbanas, más livianas que en el resto de la gama. Y por último, no quería dejar de mostrar el Tector, pero en versión GNC. Acordate, nosotros lo probamos acá en TN Autos, un motor muy rendidor, un motor de ciclo auto, tipo naftero, con turbo, alimentado por 6 cilindros de GNC, que le dan una muy buena autonomía, un motor, ya te digo, de 6 cilindros, 204 caballos y un torque espectacular de 750 Nm a muy bajas revoluciones. Insisto con esto, lo probé y este camión me encantó. Y está ploteado acá de rosa, un poco en conmemoración por el Día de la Mujer, 8 de marzo, que coincide justamente con los días de apertura de Expo Agro. La muestra del campo argentino, una cosa espectacular, es una fiesta, bueno, y Beco acá es una de las marcas que, por supuesto, y como todos los años, pisan muy fuerte.